¡Hola! ¡Muy buenos días! Gracias por acompañarnos aquí en Opinión TV y en Ojeando la Noticia. Hoy, miércoles 5 de abril del 2017. ¡Buenos días, mi queridísima compañera y amiga May Cuevas! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Lore. Pues igualmente correspondidísima y muy contenta de compartir micrófonos contigo en esta mañana de noticias. En esta hermosa mañana de mitad de semana. Ya de touch. Ya de touch de semana. Así es, así es. Y empecemos a chambear aquí con estos seis diarios que circulan principalmente en este estado. ¿Y qué nos tiene la verdad? Pues la verdad de Yucatán hoy nos comenta en su portada que amarra pan alianza con PRD en Tabasco. Sergio Chanlugo es enviado por el equipo de Mauricio Vila para ser super asesor del alcalde de Villahermosa. También se consolida la ruta a un nuevo modelo educativo con Rolando Zapata y su homólogo de Tabasco, Arturo Núñez, que externan su respaldo a Estrategia en el sureste. En el mundo, ataque químico en Siria. Deja más de 100 muertos. Incursión de aviones no identificados en Jan Seijun. Y también tenemos que Mel B. Infierno con las Spice Girls en luces. Pasemos a la portada de Punto Medio. Menos huracanes. Expertos reunidos en Mérida pronostican que habrá menos ciclones este año debido a la presencia del fenómeno El Niño. Y en la parte local tenemos que el Cedesol cambia de oficinas y aún no se conoce el nuevo modelo educativo. El Magisterio yucateco está a la espera de la información para asumir el compromiso de sacarlo adelante, afirma su líder sindical. Y también en la parte de local dice que bajarán las temperaturas. Gracias a Dios. Mañana jueves ingresa a la península de Yucatán el frente frío número 39, acompañado de lluvias. El frente frío, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué? Con tres grados menos ya es felicidad. Que baje este calor infernal. Bien, pues nos vamos con la jornada maya y en su portada. Carlos Joaquín, por el ponche, el gobernador de Quintana Roo, hizo el lanzamiento inaugural en el Parque Beto Ávila para dar inicio a la temporada 2017 de béisbol. Las escuadras de tigres y piratas de Campeche abrieron la serie. Y en Yucatán, omisión legislativa, estorba tipificación de feminicidios. La activista del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Adelaida Salazar, condenó que se otorgue más protección a asesinos que a víctimas, por supuesto. Y en Quintana Roo, borjistas pretenden evadir acción de justicia con amparos. Y en Campeche, admiten empresarios incumplimiento en pago de impuestos. Diario de Yucatán, baja nivel de paz, 4.3% los estados de la península, entre los que estuvieron mejor desempeño en el 2016. Yucatán, el más pacífico de todos, según un instituto. Y algún ataque químico en Siria, hay imágenes de niños muertos y heridos. Ese es el reflejo del drama. Comité Especial Sin Fiscal afronta un sistema anticorrupción fuerte, resistencia, y también se desata otro fraude en Quintana Roo. Y la represión en Venezuela, 50 personas, tenemos ahí la foto que se manifestaron de la Asamblea Nacional Venezolana, que plantea debatir la remoción de magistrados del Tribuna Supremo de Justicia, pobres de nuestros hermanos venezolanos. Y pausa en el fuerte calor de estos días, un frente frío haría descender las temperaturas. Continuamos con el diario Por Esto. En su portada, ventas de plaza. Dos veces se vendió Cancún. Al crimen organizado es una primera instancia de seguridad pública municipal y agentes de la policía ministerial que brindan impunidad a los grupos delictivos instalados en el primer centro turístico de la República. Desde la Ciudad de México, la Policía Federal negoció y le abrió las puertas a una narco célula, el cártel Jalisco Nueva Generación. Y complicidad y corrupción, las organizaciones criminales deben su crecimiento a la desvergüenza y al cinismo del gobierno en Quintana Roo y a la práctica criminal del Poder Judicial de la Federación, precedido por su moderna Policía Federal. Milenio novedades. Fuerte alza en el seguro de autos para reemplacar. Es un requisito contar con la póliza. Compañías afianzadoras aseguran que el aumento oscila entre el 20 y el 30 por ciento, argumentando que el incremento es por las nuevas obligaciones de cobertura. Y tenemos una foto aquí en donde está el horror sin fin. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia acusaron a Assad del ataque con armas químicas que dejó 58 muertos en Siria, aunque él se deslindó. Rusia también dice que atribuye el atentado de San Petersburgo a un kamikaze kirguis. Y revisan también las reglas de seguridad ante los huracanes. Requieren más apoyo para protocolos en aeropuertos ante contingencias. Y ahora nos vamos con las contraportadas y comenzamos con la verdad de Yucatán. Sigue sequía en sur de Mérida. Cumplen tres días miles de familias sin agua en Tinacos. Responsabilizan destrucción de tuberías por rescate de calles. Ayer a 38 grados. Qué barbaridad. Bueno, en la ciudad preparan feria de sustentabilidad en el Aquaparque Semarnat. Llevará a artesanos y productores locales. También defraudador de religiosos. 40 años tras las rejas. Esto lo podrá encontrar en la página 39. En luces, Sonny Pascal a la televisión. Punto medio contraportada. Ataque químico en Siria. Mueren 83 civiles, entre ellos 25 niños. En un bastión rebelde de este país. Acusan a Bashar al-Assad y a Rusia. Tenemos también que procesan a Cristina Kirchert y a sus hijos por corrupción. Firma Profeco y Grupo G500 en convenio de colaboración. La Procuraduría y el corporativo que agrupa a 54 operadores con más de 1,500 estaciones de servicio en todo el país. Buscan promover la adopción de mejores prácticas comerciales en las gasolineras. Y también Cuba compra cargamento de arroz a Estados Unidos tras casi una década. Y en la contraportada de la jornada maya, una fotografía de un manatí. Porque en Chetumal se está fortaleciendo el cuidado de esta criatura marina. El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y el gobierno de Quintana Roo firmaron un convenio de colaboración para el fortalecimiento de la Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía de Chetumal. Parte local del diario de Yucatán. Deforestación en Mérida. Proyecto urbano acaba con una gran cantidad de flora. Por eso tanto calor se siente, señores. Rechazados en el seno familiar. Lamentan el trato de hoy en día se da al adulto mayor. Y nueva campaña contra el mosco. Yucatán se sumó a la primera jornada nacional de la lucha contra el dengue, zika y chikungunya. Que comenzó anteayer lunes y culminará el viernes 7 próximo. Y en el busca hoy tenemos que pedirán publicar el resultado de la investigación de la práctica de los moches en el PAN. También en sucesos de policía. El fiscal general asegura y seguirá investigando como feminicidio el caso de Emma Gabriela Molina. Y el crimen en Yucatán ha aumentado pero aún es controlable según una radiografía de seguridad. Bien, pues sí. Ojalá que se controle eso, ¿verdad? Que nuestra ciudad siga siendo muy segura. Y 400 cadetes nos informa el por esto en su contraportada. Integrantes de la Policía Federal llegan a Cancún. En Cancún vigilarán la zona de playas y también habrá quienes se añadan a patrullajes de la ciudad de Cancún flagelada por el crimen organizado. Se desborda la inseguridad. Cozumel se ve severamente afectado por un imparable robo a casa habitación, comercios, asaltos a personas. Y la inseguridad que se vive en las afueras de los colegios. De acuerdo con la Canaco Servitur, en el 2016 cerraron 394 comercios en Cancún. Y la incidencia de cierre superó el 20% de la cifra registrada en el 2015. Pasamos a nuestra última contraportada que es de milenio novedades y elaboran catálogo de apoyos para migrantes. Listos los esquemas para la protección y asistencia jurídica para radicados en Estados Unidos y sus familias. Programas en materia social, educativa, productiva, salud y vivienda, entre otros. En favor de los yucatecos reparteados para que puedan integrarse de la mejor manera a la sociedad local. Anarquía en recoja de basura en progreso. La autoridad municipal y los concesionarios incumplen cláusulas de contrato. Y comando rescata de MP a tres tequileros. Denuncia a la comunidad judía también en alza muy significativa en robo a la vivienda. Pasemos ahora. Antes que nada les quería yo comentar uno, un meme que me llegó divino. De alusión al clima que decía. Vete al infierno. Y contestaba. ¿Y en dónde crees que estoy? Es lo más parecido. Es lo más parecido. Empezamos con nuestros interiores. ¿Qué nos dice la verdad? Cuéntanos. Bien, pues en la verdad el ayuntamiento los deja sin agua. Vecinos del sur de Mérida llevan tres días de sequía porque por las obras municipales que dañaron las tuberías. Recuerden desde el lunes de la semana pasada vecinos de colonias del sur circularon la noticia de la falta de agua potable. Y pues bueno, la han visto negras con lo que tienen que hacer para agarrar agua. Bueno, apuestan a la naturaleza, suman sus esfuerzos asociaciones civiles y gobierno y artesanos también para hacer la feria de la sustentabilidad. El acuaparque en el oriente de Mérida será la sede donde participarán el gobierno y la sociedad civil. En la parte local, en su interior, punto medio, dice la siderúrgica deuda millonaria y multas la llevaron a su fin. Operó más de 30 años en el estado y cerró definitivamente hace más de seis cuando autoridades del SAT y elementos encapuchados de la Policía Federal acudieron para embargar los terrenos e instalaciones de la fábrica y detener al propietario debido a una deuda fiscal millonaria. En los terrenos que albergaba la fábrica, ahora se construye el complejo inmobiliario Vía Montejo. Desarrollo a inaugurarse este año y proponen investigar esta Vía Montejo. Legisladores coinciden en que hay que evitar la fuga de impuestos a favor de los particulares en detrimento de las arcas públicas. Señala que la autoridad municipal debe exigir la documentación de la obra. Hay que estar muy al pendiente de esto. Cuéntanos que tiene la jornada. La jornada maya nos dice que la autoridad otorga mayor protección a victimarios que a víctimas, lo señala Adelaida Salas. La reclasificación del asesinato de EMA se debe a omisión de diputados. Esto lo dice el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán. El delito podría redefinirse si fiscalía y parte ofendida aportan más pruebas, lo sostiene la juez Mugarte. Y también todos los negocios deben de ser permitidos en el Centro Histórico, lo dice Aref Miguel Caram. El funcionario adelantó que pronto se emprenderán acciones para modificar los reglamentos. Son necesarias las normatividades más claras, señala el subdirector de Desarrollo Urbano Municipal. Interior de Milenio Novedades, el gobernador Rolando Zapata Bello participa en una reunión regional, avanza la reforma educativa. Yucatán suscribe el Acuerdo de Tabasco junto con los otros siete estados del sur sureste del país, compromiso para impulsar el nuevo modelo y la inclusión de los migrantes al Sistema Educativo Nacional. Garantiza que la asignación de plazas se realice de manera transparente y el plan facilita la integración e inclusión de estos migrantes, como les decíamos. Y el incremento en seguros impacta a conductores, las empresas en el ramo consideran que es bajo el número de vehículos, confianza, choques, costo de refacciones y mayor indemnización para las víctimas de accidentes fatales. Son los factores que dispararon, perdón, el precio de las pólizas en esta entidad. El precio mínimo a pagar por asegurar un vehículo de modelo reciente supera los tres mil pesos anuales. Yo creo que no, ¿no? No es varias. Ah, aumentó a tres mil pesos. No, es el modelo reciente supera los tres mil pesos, el precio a pagar mínimo. Pero a mi refiero, ¿es será anual? Sí, ¿no? Probablemente depende del modelo y depende de... Sí, claro, claro, claro. De si es a terceros nada más, ¿no? Se me hace barato, de hecho. Pero, le digo, depende mucho de esas cosas. Pero, en fin, hay quienes sí lo pueden pagar y otros no. Y en el por esto, en su interior, nos comentan que hace atapa proyectos de hidrocarburos. Autoridad ambiental al margen. Proyectos en proceso de hidrocarburos aquí en Yucatán no pueden ser consultados públicamente. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente cumple con la obligación de transparencia con solo informar. Están en trámite. También se inicia la Jornada Nacional contra Dengue, SICA y Chikoncunya. Explicación de la comuna. Abrimos la calle sin concluir para evitar congestionamientos. Aseguró que hoy aplicarían la carpeta asfáltica en el lugar. Y fíjate en el malecón de progreso contra las buenas costumbres, pero no prohibido desnudarse en la playa. ¿Cómo no nos dijeron antes? Bueno, asignan partida 44 millones de pesos para acciones de salud pública. La expotalento UTM dio muestra desde ayer y hasta hoy de proyectos integradores correspondientes al cuatrimestre del presente año de las 18 carreras que oferta la tecnología yucateca. Yucateca, go-karts, robots, minisumos, carritos seguidores de líneas, dragsters, drones, sillas móviles con animación virtual, entre muchos otros. Y el ayuntamiento se suma al Pacto Global de Alcaldes. Esto lo tenemos en interiores del diario de Yucatán, en donde el alcalde Mauricio Vila Dosal anunció ayer en Londres que Mérida ya forma parte de las ciudades incluidas en el Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía. Y estas iniciativas de la C40 están enfocadas en adaptación y agua, energía, finanzas y desarrollo económico, residuos sólidos, transporte, planeación y desarrollo urbano. Y también hoy concluye en el siglo XXI una expo de la UTM, el escaparate de la creatividad juvenil, donde participan en la expo Talento UTM, mil doscientos dieciséis alumnos distribuidos en cincuenta y nueve módulos. Hay que asistir a ver estas creaciones de los chavos. Y pasemos a espectáculos con May. Así es, vamos a comentar algo de espectáculos y comenzamos con imagen del diario de Yucatán. Por su amigo, luego del éxito taquillero de Rápidos y Furiosos 7, Vin Diesel toma el riesgo de una octava película, la primera que no contará con el fallecido Paul Walker, lamentable pérdida y muy guapo el actor, el muchachito, así es. Bueno, y Diesel reconoce que tras el fallecimiento de su amigo y compañero de elenco, pensó en no continuar la serie, pero todo cambió cuando vio un video en el que Walker garantizaba una octava entrega mientras aún filmaba la séptima. Eso me golpeó, confesó Vin al portal de TNT. Y en el ático, tenemos en la portada a Melby, dice, el infierno que vivió en el grupo de las Spice Girls. La cantante británica que pertenecía a este grupo denunció que durante su matrimonio sufrió abusos y maltratos y chantajes por parte de su ex esposo Stephen Belafonte en la ciudad, perdón, en las luces de la verdad, dispuesto a seguir adelante. Quiere más films de Terminator, Arnold Schwarzenegger. Pues ya está muy viejito, ¿no? O sea, yo no entiendo cuál es la... ¿Ya se le fue la lana o qué onda? Porque ya están haciendo películas. Traía una bronca también ahí con Tom Cruise por... ¿Por Tom Cruise? Con este... ¡Ay, Donald Trump! Por medio del Twitter. Ah, sí, sí, sí. De quién era el más popular. De un to-a-tú, ¿no? Un to-a-tú del programa que tenía ahí del aprendiz. Esa sería un buen tema de película, pero ¿cómo terminé Ito otra vez y ya está muy grande? Bueno, lo va a hacer así como que su nieto que... O con tantos efectos especiales lo van a hacer... A rejuvenecer. Ajá, a rejuvenecer. Y divas del pop Melby, ah, bueno, como ya lo habíamos dicho, pues recibió maltrato de su ex. También confirmado Avatar 2 iniciará su rodaje en el otoño. Me parece magnífico esa película, muy, muy buena. Y en Hey, tenemos que Tumor ataca a el loco Valdés. Ya decía yo que esa locura no era normal, no es cierto. No, qué lamentable que le esté atacando esta enfermedad. El comediante declaró que en un principio pensó que solo se trataba de un barro que le había salido en la frente. Pero tras ir al doctor le indicaron que se trataba de un tumor maligno, el cual le será extirpado dentro de poco. Bueno, son este... de piel, un cáncer de piel, ojalá que lo logre controlar. Bien, pues ahora nos vamos con lo emocionante de los deportes con Loretta. Y frenan a los leones, los olmecas de Tabasco, blanquearon tres por cero a la novena yucateca que pierde su paso invicto en el inicio de la serie del parque centenario 27 de febrero. Y hermética serpentina con una magnífica labor monticular del abridor Zabatia y un relevo del cerrador cubano Aroldis Chapman. Los Yankees de Nueva York blanquearon cinco por cero a Tampa Bay. Y tenemos también que hoy un derrumbe total. La máquina la cruzazulea por un enésima ocasión y se despide de la Copa MX. Quedó ayer uno a cero a favor de los monarcas. Y sufrido pase del Pachuca, los Tuzos están en la final de la Conca Champions. Ah, mira, felicidades. Y nos pasemos a la parte de la arena, en donde dice que ante dura prueba, las Chivas se enfrentan esta noche al Monterrey en la semifinal de la Copa MX. Y también que Carlos Vela interesa el Atlético de Madrid que podría ficharlo para el próximo torneo. Y se despide, Tony Romo pone fin a su carrera en la NFL. El mariscal de campo de los vaqueros de Dallas se retira como jugador para convertirse en analista de televisión. Romo concluye su carrera con 34,183 yardas por pase a un récord en la franquicia. Y en la parte de la afición tenemos que sincronizan sus preseas. Yucatán destaca en el medallero del Campeonato Nacional del Nado sincronizado. Impresionante la ceremonia de inauguración. Con esto estas niñas consiguen su boleto para la Olimpiada Nacional. Muchísimas felicidades. Y rapidísimo, ¿qué nos tienes ya para irnos? Así es, para despedir nuestro programa. ¿Tú le tienes temor a la vejez? Pues, un poquito. O sea, me gustaría llegar a la vejez, pero estando bien. Ajá, en buena forma. Pues bueno, de eso se trata lo que vamos a continuación comentarles. Que la tercera edad puede ser la mejor etapa de nuestra vida. Y decimos adiós con 10 consejos para disfrutar la nueva edad para quienes se encuentran arriba de los 60 años. Adáptense, eso es básico. La detección de enfermedades, igualmente la prevención, tener actitud positiva. Cuiden mucho lo que coman, aumenten y activen su mente. Leyendo es buenísimo. Concéntrense también en el agradecimiento a la vida. De todo lo que tienen hay que agradecerlo. Tener una vida social activa. Y chequeos y controles continuos. Y también las emociones, que son muy importantes cuidarlas. Controlarlas, así es. Bueno, pues con este último consejo para llegar a una vejez feliz, les queremos agradecer el que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. No, al contrario, Lore. Un placer como siempre. Vamos a ver cómo nos toca vivir este día caluroso aquí en la hermosa Mérida, Yucatán. Lo esperamos mañana. Recuerde sonreír, que es gratis. Muchísimas gracias. Chao. Chao.